En estos momentos de grave crisis le pido a los ciudadanos defender y proteger las instituciones. A los centros de control le solicito investigar a fondo los posibles hechos de corrupción que se presentaron en la campaña del hoy presidente. Si los testimonios revelados son ciertos, las consecuencias deben ser contundentes. Mensaje, David Luna. Quienes votaron por el presidente Petro, pero también quienes no votamos por él, estamos indignados ante los últimos acontecimientos que llevan al país a una crisis sin límite. Por esa razón es fundamental creer en las instituciones, defenderlas y pedirles con contundencia que actúen de manera rápida. Los jueces de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Investigaciones y Acusaciones y la Fiscalía General de la Nación nos tienen que dar respuestas de qué fue lo que pasó frente a una presunta financiación de la campaña presidencial de manera irregular, de manera ilegal. Si fuera otro gobierno el que estuviera presidiendo el país, seguramente habría destrucción, desmanes y lo más preocupante, violencia. Pero no, nosotros como demócratas que somos, tenemos que llamar a atender y a proteger las instituciones, a que ellas actúen con celeridad y sobre todo en democracia, respetándole los derechos a las personas que van a ser investigadas. De mi boca jamás oirán que hay que salir a derrocar a un presidente. De mi boca oirán que el presidente debe respetar los fallos judiciales, que el presidente debe entender que no puede seguir dividiendo al país y sobre todo que tiene que tomar decisiones pensando en la totalidad de los colombianos. Presidente, usted afronta la más grave crisis de los últimos años, solo comparada con la del proceso 8.000. Tenga grandeza y enfrente con contundencia la oportunidad de decir la verdad, solo la verdad. Colombia espera de usted una actuación de demócrata.